Hola amigos de youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo video, déjenme bajarle esto aquí Y estamos aquí de nuevo, diciendo que ya llegan las 1500 copas Lo sé, no es mucho, pero pues ahí vamos, ahí vamos de poquito en poquito Pero vamos, también quiero decir que no sé por qué cambiar estas tarjetitas No sé a qué personaje se los debería de dar, pero bueno, lo tenemos por aquí No sé, la verdad es que tengo un pequeño conflicto Para saber a qué personaje se los podría dar En fin, ahí tenemos las 1500 copas exactas Estuve jugando bastante lo que es esto, supervivencia Ya saben que ahí es donde se suben bastantes copas Voy a rechazar tantito esta oferta de aquí Porque quiero ir en este modo, que es, como se dice Este, que este no lo he jugado Lo que es, a ver, déjenme ver que va a venir por acá Todos contra uno, en dos días Este modo, que seguramente voy a bajar copas Pero bueno, no sé, de este modo la verdad es que no lo he jugado Y quería, quería traer esto En fin, de todos modos y bajo copas Las puedo subir en un momento Ah, ya me acuerdo, no, sí, sí, ya lo he jugado Pensé que era uno de los Es que a veces hay modos que no, no he jugado Pero en general nada más me, me he enfocado Bastante en lo que es En lo que es, este, ¿cómo se dice? En lo que es la La de supervivencia Ahí está, ok, 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 ok Ok Uy, se me traba, se me traba esta cosa ¿Por qué? ¿Por qué se me trabas? No, no, no puede ser Es el internet que anda mal Es el internet del vecino Que no, no deja que esto avance Vean nada más, vean nada más Qué horror, qué horror Ahí está Mi atorquecita Ok, ok, ok Este es un problema Ahí está, ok, ok, ok Vamos a destruir esto Ahí está, me destruyó En fin En fin A ver, a ver Ya se destrabó así Ya se destrabó el maldito internet El maldito, maldito internet Ya está, listo Es que el internet Sí que es un problema Sí que es un problema Así que A ver, a ver Ok Ok, ok, ok No sé por qué me traje este personaje Creo que hay otros que lo hacen mejor En esta situación Pero bueno Pues vamos a ver si Ahí está No, venció Este tipo A ver, para invocar A nuestro robot ¿Qué era lo que se necesitaba? No me acuerdo muy bien Ahí está Ya lo invocamos Perfecto, perfecto Me están mandando mensajes No, no quiero ver mensajes ahorita A ver, ahorita que El primer robot Vamos a ir con todo Ahí está Ok, ok Perfecto, perfecto Así podemos quitarle bastante Bastante Ah, maldición Maldición Ay, por qué Ok, aquí tenemos el tornillo Tenemos otro tornillito Perfecto Ahí está Lo derrotamos Perfecto, perfecto A ver, a ver Déjenme aquí Cargar un poquito de De vida Ok, ok Muy bien Perfecto, perfecto 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 Ahí está Muy bien No Vale, vale, vale Ahí Ok, ok, ok Perfecto Perfecto En fin, estoy diciendo mucho Esto Ahí está El pequeño robot Y vamos a enfrentarlo rápido Vamos a ir a lo que es con Contra Vamos rápido Ya una vez que esté ahí Vamos a avanzar de una vez Uff También nos derrotaron Bastante, bastante fácil Pero ahí está Lo más importante Es hacerle bastante daño A lo que es su base Vamos aquí Tienen 7 7 Entonces, ¿qué necesitamos para invocar? Para que se invoque Lo que es esto No sé cuántos Son seguidos O que se necesita Pero bueno Ok, 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 ok Ahí está Perfecto, perfecto En fin La verdad es que Yo creo que he mejorado A comparación de como estaba antes Creo que sí he mejorado Pues un poco No es que ya sea Muy bueno en este juego Pero Pues yo creo que A diferencia de como Lo hacía antes Pues yo creo que Es un avance Ok, ok, ok No, no puede ser Ahí está, me derrotaron A ver si no nos vencen, eh Que siento Que nos van a vencer No, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Estamos en 47 47 también El otro enemigo Estamos Está parejo Prácticamente ¿Y quién ganó? Quedamos en 47 Empate Ni perdemos Ni ganamos Madre mía Madre mía Voy a poner un poco Voy a interrumpir un poquito A esta y ya regreso Y ya regreso Ahorita vuelvo Y ahora aquí estamos De regreso Y pues nada Voy a jugar Yo creo que todos Estos modos Que tenemos por aquí Me voy a jugar este personaje Ya que Perdonen que se me está Olvidando el nombre Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo De los nombres Se me olvidan muchísimo Así que no esperen Que les diga por su nombre Porque se me olvidan En serio que se me olvidan Así que vamos a poder por acá Este realmente funciona bastante En lo que es supervivencia Y bueno Depende Porque cada uno Tiene su counter Y hemos tenido El counter Ahí está Pues buscado Bastantes Unos Jugotó otro El counter Y pues nada Que depende Por ejemplo Rosa Si me acuerdo De Rosa De Rosa Que era este personajito Y pues nada El counter De esa Básicamente era Era la Uy Creo que es Se me olvida Su nombre Se me olvida Ahí está Derrotenlo Ahí está Perfecto Perfecto Derrotado Muy bien Vamos a avanzar Ok Aquí tenemos a Rosa No me había dado cuenta Que teníamos a Rosa Ok Ok Perfecto Perfecto Esto ya está Ya está ganado Esta partidita Ya está más que ganada Sigo cuando mis compañeros No la rieguen Ahí está Muy bien Perfecto Perfecto Como les dije Esta partidita Está ganadísima Ahí está Ganadísima Está muy bien Este también me está gustando Bastante Obviamente A corta distancia Pues revienta Alarga Por así que le cuesta Pero aún así Se me hace que está Bastante Bastante bien A ver Voy a aceptar esto Con el compañero Aunque casi lo que hago Supervivencia Casi no acepto Con compañero Es un poquito difícil Supervivencia Se me está haciendo Un poquito difícil Lo que es supervivencia En 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 dúo Voy a ver Todo listo Y más ganada Porque se pierde Yo siento que En dúo se pierde Más de lo que se gana Porque prácticamente Tienes que ganar En los primeros lugares Para ganar Unas cuantas fichas Y Eso es lo que siento Pero bueno A ver Uy aquí se va Aquí se va a poner feo Feo la cosa Aquí se va a poner feo A ver A ver Me estoy concentrando Ok Creo que esto No lo podemos Ahí está Muy bien Muy bien Uy Cuidado 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 A ver A ver Compañero Uy Uy Por este Voy por este Voy por este Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto En fin Yo creo que Como les digo Creo que es un poquito Difícil Esto Más que nada Por el hecho De que Tienen que quedar En un buen lugar Aunque si Obviamente tienes Un buen compañero Esto Esto viene bien Y aquí Aquí tengo un problema Lo que tengo que hacer Aquí es el compañero Uy Perfecto Perfecto Eso se lo dejo Al compañero Se lo dejo Compañero Hazlo ahí Uy Perfecto Con esto Mira con esto Vamos a reventar A ver A ver Si Ahí está Muy bien Perfecto Partida ganada Bastante sencillo Les digo En este caso Si en este caso Nos fue bastante Bastante bien Porque realmente Nos acoplamos muy bien Uy Perfecto Cuando se acoplan bien Con un Con un compañero Está bien Aunque él A lo mejor Mira tiene este compañero No sé si deba de cambiarlo Yo quiero ir con este Vamos a poner todo listo A ver si no pierdo copas Por esto De hecho No le quiero hacer perder copas Al compañero Que veo que está En unas copas Bastante Bastante altitas Pero nada Que no fue bien Que no fue bien Así que vamos a ir por acá Con todo Con todo Una vez Ok Me va a reventar Me va a reventar Este Vamos por aquí Esperar tantito Estaba el otro Estaba el pequeño guitarrista Ya se le llamo yo Guitarrista No sé como se llaman Les digo que se me olvidan Los nombres de los personajes No los puedo recordar Ya los leí La otra vez Estuve leyendo Dije Ah ya me acordé Como se llaman los personajes Pero nada Que se me olvidan Se me olvidan De una vez Es un poquito difícil Aquí el compañero A ver Él tiene más experiencia Así que supongo Que sabe lo que Lo que está haciendo Yo voy a tratar De seguirlo Con la experiencia Que él tiene Uy Este que es ¿Qué es? Es un genio Que la verdad No sé que sea Pero se ve que Ok Ok Me lo voy a seguir No sé si que sea Sea un genio No sé Yo creo que es un genio Yo creo que es un genio Voy a seguir Como compañero Uf Este Creo que se llama León Creo que sí Creo que sí Si mal no recuerdo Nada es que Los tengo que agarrar A quemarropa Para que les pueda hacer Bastante daño El primer guitarrista Se cura Ok Ahí sí se lo dejo Al compañero Ahí va Ahí va Nos vencieron Nada Que esta vez Sí No nos fue Era una copa Como les digo Es un poquito difícil Ir con un compañero Si no quedas en un buen lugar Ahorita voy a tener que salir Gracias compañero Como te llamas One Ray Ahí está Te mando un saludito Me voy a salir tantito Voy a jugar el último modo Que es este Casa Estrellas Para ver cómo es Porque les digo No sé muy bien Cómo hacer O qué formato Hacer estos videos Pero este juego me gusta Realmente me gusta bastante Y aquí Uy Este Este viene bien aquí Viene muy bien ¿Por qué? ¿Por qué viene bien? Porque Es un Prácticamente Este A quemarropa Hace muchísimo daño Y eso hay que tenerlo en cuenta Uy Este como llegó acá Ok 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 Creo que aquí hice un camino Bastante extendido Ok 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 Vamos por acá Vamos a tener que esperarlo aquí Ahí emboscada En este caso son emboscadas Son emboscadas Que uno tiene que hacer Para poder Ahora sí que A ver si mis compañeros Lo Lo derrotan En fin En fin Ahí está Otro Otro pequeño Adiós a la basura Uy Ahí viene Ahí viene Uy Se me traba Se me traba el juego No No te creo ¿Cómo se me puede trabar ahorita? Uy Se me acabó las estas Madre Madre mía Se me había acabado este Cuidado compañero Cuidado Cuidado Ven para acá Ven para acá Ahí está Muy bien Muy bien Esto ya está ganado Ya está ganado Mira voy a preparar esto Ahí está Muy bien Muy bien Esto ya Ya está ganado Ya debería de estarlo Uf ¿O no? No si ya Ya está ganado Ya 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 Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Madre mía Por poco Pensé que íbamos a perderlo En fin Como les digo Estos modos La verdad me gustan bastante No sé cómo hacer este formato de videos Pero es un juego que me gusta Y cuando salen que algo me gusta Pues se los quiero traer Y quería traer algo diferente A lo que siempre subo Casi no he subido estos videos De este pequeño juego Pero me gusta En fin Pues con esto Con esto Los dejo por aquí Y nos estaréis viendo Pues en los siguientes videos Gracias y Adiós